en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Buenas, 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 buenas ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos Sí, como todos los viernes en ecomedios a M1220, a puro branding Viernes 17 de marzo Ya estamos, pasó la mitad de marzo ya Y el calor sigue todavía Dentro de poco va a ser abril Y cuando nos querramos dar cuenta ya vamos a estar en las vacaciones de invierno Así de acelerado es el año últimamente Pero bueno, hay que vivir el día Como lo dice Marc Anthony Vivir el día a día y de fiesta Por eso te voy a hacer Antes de empezar con el programa Era un tipo muy quejoso yo Pero desde que llegó la pandemia Y todos sabemos lo que pasó con la pandemia Aprendí a no quejarme más de la vida A disfrutar cada momento A disfrutar cada minuto Por eso este año elegí este tema Porque dije, se termina el viernes Una semana pesada para todos Por el clima Por el contexto que atravesamos Y por todo lo que puede ser personal Todo lo que pasa Entonces dije Vamos a poner un tema salzón Algo alegría Y sabiendo que se viene un fin de semana Que seguramente lo vamos a pasar en grande Muchos laburando Pero una cosa es laburar un fin de semana Otra cosa es en el día De lunes a viernes Así que Arranca Puro Branding Y te vamos a contar la otra Mirada de las marcas como siempre Hoy Nos visita Hoy muchos me preguntaron Hoy Che, me interesa Me intriga saber A ver qué productos tiene el laboratorio Porque muchos hablamos De los laboratorios clásicos Del dermagloss Del átomo Desinflamante Pero Ojo que cuando escuches los productos Que tiene este laboratorio Vas a decir Ah, mirá que bueno Que interesante que está Presenta A la invitada de hoy Sí, a nuestra querida Invitada de hoy Omin, eh Sí, Omin Gracias Omin por acompañarnos Como todos los años Omin te dice Que A ver Te hace una linda pregunta Omin, eh ¿Sabías Que podés realizar Tus chequeos preventivos En un solo lugar? Bueno En el Centro Integral de la Mujer Sí En el Centro Integral de la Mujer Vas a encontrar Todas las especialidades Y estudios Que necesitas Para realizar tus controles Este mes Pedí tu turno Y vení A conocerlo, eh Ya te digo el teléfono 1144932017 Para que mandes un Whatsapp O si no te metes A miportalclinicas.com.ar Te lo dije recién Un lugar Para cada etapa De la salud de la mujer Hay que realizar Todos tus estudios Al realizar todos tus estudios En el Centro Integral de la Mujer Vas a tener Mamografías Ecografías mamarias Ecografía ginecológica Y radiología Así que ya estás avisado Cualquier duda Te pones Te metes En mi portal Clínicas, eh Y bueno Es el momento De presentar a nuestra invitada La doctora Andrea Paulucci ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien Gracias por la invitación ¿Cómo la presento? ¿Como directora De Laboratorios Basel? ¿O la presento Como usted me dijo Que la presente? Como directora Del Departamento de Desarrollo Y a su vez Comercio Exterior De Natural Urban Drinks Sí De Laboratorio Basel Entre ellos Natural Urban Drinks Ahí está Bueno, gracias por venir Antes que nada No, al contrario Gracias por invitarme La verdad Hay que Vale destacar Vale destacar Que nuestra invitada Se vino de Lanús Así que ¿Podemos decir Que no hubo piquetes Nada hoy? Sí, podemos decir Eso sí Cortes de luz Cortes de luz Tremendo ¿Cómo estuvo Lanús Con los cortes estos días? Yo toco Madrid Y me toco a mí, ¿no? Allá en Bellavista Venimos Invictos Sí, invictos Por suerte Nosotros Es por zona Nosotros tenemos Hemos tenido bien Luz Pero ya Cuatro o cinco cuadras Había Quemas Y protestas Justamente por eso Por el corte de luz Ojalá que se solucione Porque el calor Hace lo suyo Es tremendo Es tremendo Y se nota más la luz Bueno, a ver Primero Laboratorios Basel ¿Qué es Laboratorios Basel? El Laboratorio Basel Bueno, es un laboratorio Fitoterápico Medicinal Que elaboramos Tiene varias líneas Varias unidades De negocios Entre ellas Bueno Veterinaria Una Nutracéuticos Alimenticios Medicinales Y materias primas Mirá En las materias primas Bueno, se destaca mucho Porque es el laborador De materias primas Vegetales Estructos vegetales Para todo tipo de industrias Hasta las agroquímicas Mirá vos Sí Estamos Estamos En desarrollando Productos agroquímicos A base de vegetales Fungicidas Insecticidas Plagicidas O sea Que son bien Bien En boga Están bastante En boga Y bueno Europa Ya hace mucho tiempo Lo está haciendo O Argentina La va La va copiando Ojo La invitada de hoy La invitada de hoy Viste que te dije Y eso que recién arrancamos Un montón de cosas Pero antes Quiero que me cuentes también ¿Qué es Natural Urban Drink? Natural Urban Drink Es una línea De siete bebidas Funcionales Son bebidas funcionales No son aguas Saborizadas Cada bebida Que son siete Tiene una función O un beneficio Diferente Y bueno Es apta Para Para todo tipo De público Las funciones Son Digamos No las encontrás En En las aguas Asaborizadas No son aguas Isotónicas Son bebidas Funcionales Que tenés Energizante Tenés Relajante Tenés Inmunostimulante Cuando hablamos Te voy interrumpiendo Para que no Cuando hablamos De energizante Hablamos algo Relacionado Con las otras Que se les pide Red Bull O algo Vamos por ahí También Ahí sí podemos Son muy parecidas Son parecidas Lo que pasa es que La formulación es distinta Ahí está Y no tiene Cafeína O no tiene Estimulantes De síntesis química Todas las formulaciones Son de vegetales Son Síntesis natural Entonces Eso es lo que hace Que Por ejemplo El paciente Cuando la toma No es que Enseguida Bueno Siento el corazón Siendo una taquicardia Estas son Tranquilas Te estimulan Pero No te dan Taquicardia Ni nada por el estilo Porque no tienen Cafeína En su fórmula O sea Que podemos decir Que son más saludables Son más saludables Tampoco tienen La famosa Taurina Que Ahí está Que tienen todas Las bebidas energizantes Que tienen todas No La nuestra Es simplemente Vegetales Y con la Síntesis De vegetales La gente Toma Está estimulada Pero más sanamente Cuidando la salud De la gente Guau Y a ver Contame Algo que me Me llama mucho La atención ¿Cómo le llegamos Al consumidor Para decirle Che mirá Lo que tengo acá Es un producto Más sano Que lo que tomás Sin obviamente Viste que no hay que hablar mal De la competencia O de otro producto No, no, no ¿Cómo le llegamos A la gente Que necesita Este tipo de bebidas? Sí Lo que pasa es que son Bebidas que en Argentina No las tenés Entonces No es que Puedo hablar mal De la competencia Claro Solo puedo decir Es estimulante Y es el único Target Digamos Que es parecido Al que tengo Como Como otra Bebida De base Pero Estamos posicionando La marca Por el momento Se vende solamente En una Farmacia Pero bueno ¿En dónde? ¿Qué farmacia? Farmacia Martins Decilo Podés mencionar Todas las marcas Que quieras Sí, sí, sí Farmacia Martins Que está en Guilmes Pero digamos En la Argentina Estamos tratando De ubicar El producto Porque también Es un tema De idiosincrasia Claro De costumbres Tal vez Tal vez La gente dice No, prefiero Tomarme otro tipo De bebida Que tengo La acción Rápida O estoy más Acostumbrado Que Una bebida Funcional Lo que pasa Es que es eso Es bebida funcional Claro Y no tenemos Un marco referencial Que en Argentina Hoy Me comparo con Claro Es cierto Por ejemplo Tenemos Brimex Relax Brimex Relax Es una bebida Que te da Relajación No te duerme Vos no tenés Una bebida Hoy en Argentina Que sea Un relax Por ejemplo Entonces No hay un marco Que yo diga Bueno, esta es mejor Que la otra Son nuevas Y la gente Puede ser que Como son todos vegetales Bueno Hoy Hoy se está hablando Mucho del veganismo Se le está dando Muchas empresas Están abriendo A lo que es el veganismo Todo lo que es vegetal Tienen certificación vegana Pero Como has dicho recién Cuando hablas de vegetales O en base de vegetales Como que también Muchos lo miran De riojo ¿No? Claro Si, no están acostumbrados Tal vez Están más acostumbrados A bueno Tomar otro tipo De Bebidas Mezcladas con A veces Medicamentos Para que te dé Un sueño Claro Un alcoolepsia Pero En este caso Bueno Por suerte Las bebidas Tienen Certificación Vegana Tienen certificación Kosher Digamos Están bien Formuladas Yo te digo Sabes como compro El relajante ¿No? Te digo Estoy corriendo Todos los días Tenemos Primer relajante Llega un momento Que me dicen Cris No te cansás No, me canso Pero Viste cuando estás Claro Y hemos intercambiado Mensajes con ella Con la doctora Diez y media Diez y media Once de la noche Más o menos Sí, sí Estamos despiertos Y a veces son la una Yo soy como los cantantes Digo Los periodos son como los cantantes A veces estás durmiendo Se te ocurrió alguna idea Necesito escribir un papel Tengo el papelito Sí, sí Es cierto Al dormir para escribir Me dice ¿Qué escribiste? Me decimos Dos palabras Ya con eso me voy a acordar El día siguiente Y es cierto Sí, sí Es una ayuda A memoria Pero lo que pasa Es que Ya te digo Hay Bebidas Como Bueno Dije Relac Como Relac Pero tenés Protección Por ejemplo Que se usó Se formuló Para estimular El sistema inmunológico Para no tomar Tantos Antialérgicos O Bueno Contraer enfermedades ¿No? De De gripes Y demás Que son Muy Muy Eficientes En cuanto a Su acción Pero no dejan De ser Siempre Bebidas Funcionales No tienen Nada que ver Con las Aguas isotónicas Perfecto Ahí está No son Aguas isotónicas Ahí está A ver Paramos un poquito Tengo varias Preguntas acá Pero antes Lanús vivís ¿No? ¿Cómo está compuesta La familia? El adotorio está en Lanús ¿Cómo está compuesta La familia? ¿Son cuatro, cinco, tres? No, no La familia La familia Mía Está formada No Mi hijo Y mi esposo Somos tres personas Bueno Y mi perrito Perfecto Y tu perrito Y mi perrito Somos cuatro en realidad Entonces No llegamos para este fin de semana Lo podemos gestionar tal vez Para el fin de semana largo Patricio Gató Y nada Ya te digo Es más Si podés aguantarte el desayuno Mejor porque llegás Mate Tenés ahí Media luna Pancitos caseros Mirá vos Extentador Extentador Muy bien Picada Empanadas caseras Te recomiendo Te recomiendo las picadas caseras A ver Son una maravilla Y después Si sos del lechón Sos del cordero Del vacío Del asado De las achuras Y demás Hay una inflación Parece en Rodillo Campo No hay inflación Porque las parrillas Porque ahí está todo Encima ves las parrillas Con las parrillas de fuegos Ves las parrillas Ahí es impresionante No Ya me dan ganas de ir Me pasa que me olvidé reservar Así que Por más No tengo coronita No voy a poder ir mañana Pero Vamos a cruzarte ahí Con Patricio Para que puedas ir Y darte una vuelta Ok Muchas gracias Gracias por la invitación Sos del mate Del café Del café Del café Del café Y del mate Entonces que hago Con lo que tengo de mates No, no Y del mate también Bueno, vos sabés que Francisco Novoa Es el socio fundador De Mates Ramos Una empresa de mates Otro pibe Que es muy emprendedor En plena pandemia En plena pandemia Cuando el presidente dijo O mejor dicho La enfermedad que nos llegó No se puede compartir mate Ni nada Entonces Se le cruzó la idea De ponerse a fabricar mates Consiguió un socio Que estaba en Misiones Que fabricaba mates Empezó con los vecinos Del departamento En Ramos Mejías Empezó con los amigos Y ahora está exportando A Nicaragua A Barcelona A Estados Unidos Y no sé si se va Para Dubái también Pero Así que Mate Ramos Acá te va a estar regalando Este lindo mate Para que lo puedas compartir Para que puedas tomar Solo en la oficina En el laboratorio En el laboratorio Que estamos tan aislados Está muy bien Muchas gracias Así que ahí tenés Esa gentileza de Francisco Muy lindo Y un mate necesita yerba Sí, tal cual ¿No? Entonces Jessica Espaciú Que estuvo sentada ahí Donde estás sentada vos Me dijo Chris también Vamos, si vas a regalar un mate Tenés que regalar yerba también Entonces yerba boutique Acá yerba mate Ahí te está dando La verdad que estas yerbas Es una bomba Porque uno está acostumbrado A las industriales Ah, sí Es verdad Esta es una yerba boutique Orgánica No produce acidez Y la verdad que está Muy pero muy piola Así que gracias a Jessica Espaciú Por las La yerba Acá te va a estar enviando esta Y acá estaba viendo Lo que te mandó El packaging que tiene También Tenemos acá Una que está muy buena Que es tipo Ah, una selección especial Así que te digo Ah, está bien Está bien Bueno, la guardamos acá Muchas gracias No soy muy ordenado que digamos Pero Muchas gracias Muchas gracias Pero sí son ricas Las yerbas orgánicas Así que acá tenés También la bolsita Para que puedas compartir ahí Puedas en la oficina Después te mandamos más Para el equipo si querés No, está bien Muchas gracias Pero gracias a yerbamaterai.com Te metés ahí O bien en Instagram En yerbamaterai Todavía no están en Buenos Aires Están liquidando Ya definiendo los últimos detalles Para plantar bandera acá en Buenos Aires Pero están en Santa Fe Están en Misiones Están en todos lados Así que Y lo bueno que tienen ellos Es que cuando vas a comprar yerba Vos le decís Bueno, me gustó la orgánica O la segunda selección O la uruguaya que hay Y te dan para degustar Ah, mira que bien Pero aparte Te dan para degustar Las otras variedades Claro Para que elijas Una atención especial Sí, la verdad que sí Y obviamente que cuando vas con la intención De comprarte una yerba Te terminás comprando mínimo Tres o cuatro yerbas Así que Felicitaciones a yerba mate Y creo que el maridaje perfecto con mate Son los alfajores Sí, bueno, sí Se rompe la dieta El mate se rompe la dieta Mira, ajustame Como sabías que capaz me podías decir eso Me dijo Claudio Mecina Gerente de marketing de Fantoche Mira, tal vez si le damos un triple day Es muy grande Entonces le damos mini alfajores Un bocadito para que lo puedas compartir ahí Bueno Así que tenés acá Las marmoladas También las marmoladas Ah, mirán que rico Y bueno, acá tenés un sinfín de alfajores Acá Rocío me va a matar Estuvo dos horas ordenando la mesa Ya le desarmé todo en cinco segundos Voy a hacer una incidencia Mi hermana Karina Que es la directora técnica Karina Paulucci Es fan de los alfajores de Fantoche Pero fan de los alfajores Perfecto, es más No come otro que no sea Fantoche Entonces, esto te lo llevas vos Y en la semana me pasás dirección Y te mandamos más para tu hermana No, está bien, está bien Pero sí, que deben ser Muy ricos Porque Karina Les encanta Bueno, y Claudio Mecina Ha hecho de la marca Una marca juvenil Adolescente Fresca Que la verdad Muy buena Y bueno, acá las marmoladas La historia de las marmoladas Son muy buenas también Las marmoladas son las clásicas Has comido de chica ¿Te acordás? Sí, sí, las marmoladas Que vendían en almacén 100 gramos, 200 gramos Te llevabas un cuarto Sí, es verdad Bueno, me decía acá Claudio Que el alfajor tiene que salir perfecto de fábrica Sin dulce leche chorreando Las tapas parejitas En el caso de que no esté perfecto No sale a la venta Pero tampoco va a la basura Va a la mezcla de la vainilla con la que se está haciendo la marmolada O sea, en este caso te estás consumiendo una marmolada que lleva alfajor, chocolate, vainilla y demás Así que de paso dejamos ese consejo, ese tips para los que comen el fantoche Recién empieza esto, falta todavía Sí, está bien, pero bueno, quiero decir que mi hermana es fanática de fantoche ¿Qué otros productos trabaja el laboratorio? El laboratorio aparte de la línea de bebidas Hacemos como nutaséutico también Estamos largando ya la campaña para Es un capilar, es hard drop Es para detener la caída y estimular el crecimiento Capilar Detengo caída y estimula el crecimiento Es dos por uno No son como los shampoos o lociones En realidad es una loción Pero no son las lociones que es para frenar la caída Este hace las dos cosas Que son, en la versión va a ser loción, hard drop Mirá vos, a ver vos, Marcelo está acá No está en cámara acá, Marcelo, no está en cámara Pero, Marcelo, a ver qué onda Vos me estudiaste a mí Porque me lo recomendó Marcelo Primero, relajante Que necesito Ah, te traigo Para el pelo Que necesito Te traigo No sé, si sigo preguntando capaz la pegamos ¿Eh? ¿Quién te dice capaz? Me ahorro de ir a A Chapel o a los centros que te pinchan toda la cabeza Claro, exacto Sí, bueno, el que está de moda es Turquía ahora Que hace mucho trasplante de capilar Pero hard drop es, ya te digo, es una loción Que es para estimular el crecimiento y detener la caída No te escucha al comienzo ¿Está a la venta o lo están pensando? Se está alargando la campaña Ah, se está alargando la campaña Sí, la campaña ¿Dónde se conseguiría esto? En todas las farmacias Sí, sí, en todas las farmacias Libre, ¿no? Sí, en realidad uno empieza a buscar distribuidores Porque a veces las farmacias son Tienen diferentes llegadas y demás Entonces, bueno, uno busca más distribuidores Pero sí, es para todo el público Que puede ser o farmacia o salones de belleza Igual, hablando de distribuidores Supongo que vos, un especialista con años en la materia Conocerás muchos ¿Farmacitis? Sí, 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 conozco Antes de arrancar el programa Ella trabajó muchos años en Pharmacity Creo que al conocer farmacistas Es prácticamente una cadena que está en todo el país Sí, 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 es una cadena que, sí En las, sí, está en casi todo el país O sea, y bueno, hablamos del pelo Ahora vamos a hablar más de las bebidas todavía Sí, sí Pero, ¿qué otros productos tienen? Tenemos un inmunostimulante Se llama Retropolen Y después tenemos toda la línea veterinaria Que es equina Bovina Mascotas Aviar Que ahora, bueno, allá está en la boga Aviar Y porcina Porcina, mira vos Porcina Perdón, ¿mascotas es perro-gato? Sí, perro-gato Sí, o sea, digamos animales de bajo porte Que son mascotas Pero en realidad las De cada una de esas líneas Se hace, bueno, dependiendo de cada especie Productos para respiración Productos digestivos Productos inmunológicos Antibióticos, antibióticos naturales De cada uno de ellos Guau Antialérgicos Que, bueno, a veces Uno tiene los perritos A ver, todas las mascotas chicas Tienen, bueno, problemas de piel Entonces, bueno Nosotros hacemos productos Para justamente Que no se irriten y demás ¿Qué haces cuando no haces? Pienso que es lo que la gente necesita Para tener mejor calidad de vida Guau, eh Muchos me dicen Che, Cris, qué loco ¿Cómo estás todo el día acelerado, laburando? Bueno, no soy el único Y ahí hay gente que me gana Como nuestra invitada hoy, por ejemplo Bueno, no, no Muchas gracias Es impresionante, eh Es impresionante cómo trabaja La verdad Nada ¿Cuántos productos tiene el laboratorio? El producto Bueno, el producto tiene más En cuanto a materias primas Porque está dividido en varias unidades Sí, sí En materias primas Trabajamos más de mil plantas Y cada planta Está Presenta más o menos Entre ocho a nueve variedades Pensá que nosotros Hacemos materias primas Para que la industria Haga sus productos Que están hoy en la calle Por ejemplo Guau Vos ves un suplemento dietario Que tiene, no sé Estacto de Tilo Manzanilla Pasiflora Sí Seguramente ese producto Salió por Basel Trabajamos más de mil plantas Hacemos investigación De cada una de ellas Cada planta que entra Ahora está muy de moda Usar hongos Ah, mirá Usar hongos Entonces el laboratorio Sí Estudia Los hongos La función que tiene Los activos que tienen Y bueno Y sobre eso se va formulando Materias primas Por un lado Para la industria Claro Y por otro lado Productos Para ser propios Digamos Propios de De Basel Con una línea propia O sea Por eso hay varias unidades De negocios Guau Me gusta La verdad que Muy completo Es interesante Es interesante Porque todo lo que hacemos Siempre es para aumentar La calidad de vida Pero no de la persona Del animal Por ejemplo Estamos Hicimos ya un desarrollo De Antipara El tema aviar Sí Antibióticos Viste que a veces te dicen Te frenaron la carne El salmón Porque tenía mucho antibiótico Claro No se pudo exportar Sí, sí, sí Porque no se pudo Bueno Se está Haciendo Se hizo ya Desarrollos De antibióticos Vegetales Para evitar justamente Dar Los clásicos Que dan los veterinarios Y de esa manera Bueno Tener mejor calidad de vida El animal Y por ende El Bueno La gente Qué bárbaro Por ejemplo Miro la cómpute Pero hay un montón De preguntas A que me dicen A ver Primero les quiero recordar Para los que se engancharon recién Que la doctora Andrea Pagolucci Es cofundadora Y directora de comercio esterial Del laboratorio BASEL Firma líder En abastecimiento De extractos naturales De origen vegetal Para variadas industrias Farmacéutica Cosmética Veterinaria Alimenticia Deportiva Agroquímica Entre otros Que en parte Lo estaba diciendo Ahora ¿Verdad? Así Vos me dirás Wow Es un lujo Escucharla hablar ¿Cómo sabe? ¿De cuánto habla? Y bueno Está dedicada A la investigación Elaboración Y comercialización De soluciones Fitoterápicas ¿Qué es fitoterápicas? Perdón la ignorancia Fitoterápica Fito es planta Ahí está Y terapia Bueno Es cura O sea Es bien latín Mirá vos Es cura A través de la planta ¿Das charlas? Yo fui docente Muchos años En la facultad De farmacia Bioquímica Y Bueno Daba seminarios Enseñaba a los chicos Claro De grado Y posgrado O sea He tenido también He sido Docente De posgrado De farmacia clínica Nada que ver digamos Con respecto a esto Farmacia clínica Es La nueva tendencia En donde el farmacéutico Chequea Las historias clínicas Para ver si el médico Cuando recetó No generó No genera Interacción medicamentosa Mirá vos Pero bueno Daba clases a médicos Y a bioquímicos Y veterinarios También Porque venían Médicos de medicina humana Y médicos veterinarios Se podía anotar cualquiera Porque era posgrado Claro Que se daba En la facultad de farmacia Pero Después Me han invitado A charlas Fitoterápicas Pero bueno A veces uno no puede coincidir Con el tema del tiempo Pero sí, sí Nos han invitado A Karina La directora técnica Del laboratorio Y a mí Bueno Está mirando Karina El programa Le llegaste a mandar Karina Sí, sí Está mirando Porque Sí, sí, sí Está mirando Está mirando Mauro Villagra Me dice Soy corredor médico Dice ¿Puedo meterme también En este mundillo Hablar con ella Y poder ofrecer los productos? Se necesita una estrategia Previamente No es que Ella te va a dar Las bebidas Por más que tengas Clientes Hay que hacer una movida No, claro Claro, claro Sí, sí, sí Incluso uno también ve El perfil de la persona Que uno le da a vender Porque bueno Hay una seriedad Atrás del laboratorio Que la persona que ofrece Bueno Es como la imagen De ese laboratorio Claro Entonces uno tiene que tener Una cierta Un cierto conocimiento Con el deporte Aparte de De Natural Urban Drinks ¿Qué otros productos hay para deportes? Para deportes tenés O deportistas Mejor dicho No, para deportistas Dentro de la línea Natural Urban Drinks No todas de deporte O sea No Mejor dicho Hearth es deporte Sí Porque es un estimulante Es un circulatorio Estimula mejor hacer ejercicios Y después tenés Sacando la línea De Natural Urban Drinks Como vos me estás diciendo Tenés una línea De proteína Ajá Hacemos elaboración De proteína Que los usan Los chicos Y Colágeno Ah, mirá Y colágeno El colágeno también es importante Que la gente lo consuma A ver un poquito Sí Si bien el colágeno Es una Es una proteína El colágeno es una proteína Que la sintetiza El cuerpo El colágeno Lo sintetiza El cuerpo Pero ¿Qué pasa? Uno a medida que va creciendo En edad O puede haber Algunas patologías Que hace que ese colágeno Disminuya Entonces por eso están Hoy Muy de moda Muchos comprimidos Y cápsulas Que tienen colágeno Que es justamente Es un colágeno exógeno Frente a la necesidad O a la deficiencia Que es Que es Fisiológica Que tiene ese cuerpo Entonces Bueno Nosotros hicimos El colágeno El colágeno El procolágeno Que es derivado Del alga Como Que es El estimulante Para la estimulación De la síntesis Natural Del cuerpo Porque el cuerpo Por sí Produce colágeno Es algo que A veces Uno Que el paciente Tiene que saber Que cuando toma colágeno A veces dicen Uy no puedo tomar colágeno Porque tal vez Las marcas del mercado Están muy caras Y bueno Y no acceden Pero el cuerpo Produce colágeno Entonces uno Lo que hace es En el caso nuestro Hicimos esa molécula Para estimular Ese colágeno Que el cuerpo tiene Que válvara Hoy creo que Hoy Después pasarnos las regalías Pasarnos las regalías Porque la verdad Es impresionante Hoy no solo estamos Hablando De laboratorio Basel Y de sus productos Sino que también Nos está dando una lección Y aprendiendo un poquito más De este mundo Así que Bueno Gracias de nuevo por venir No por favor Lo importante es que la gente También lo entienda Y el coloquio Sea amigable ¿Sabes que me gusta? Ahora lo vamos a hablar Después con Marcelo Me gustaría Que te podamos grabar Viste los audios de Whatsapp En 40 segundos Un minutito Tips Consejitos Para tener en cuenta Como pequeños consejos Para que lo podamos poner al aire Me divierte Me encanta Porque me parece que está bueno Y más que los productos Contar detalles Este tipo Esta explicación que me diste El colágeno La verdad que me encantó Y está muy interesante Sí, sí, sí Uno puede tomar Pequeños tipos de tips Para que la gente Lo pueda aplicar Porque muchos hablan de colágeno Sí, los labios Que todo el mundo Pero es No, eh Listo Ahora seguimos Bueno, nos vamos al corte Pero antes Te cuento que Colonia Express Te regala El super kit de supervivencia Si te regalan un kit de supervivencia Para disfrutar En tu próximo viaje Llévatelo de regalo Con la compra De cuatro pasajes Ida y vuelta O un paquete turístico Para cuatro personas Es válido Sí El sábado 18 de marzo Y el domingo 19 de marzo Disponible en los puntos de ventas En Galería Pacífico O hasta agostar stock De 100 unidades Así que gracias a Colonia Express Por acompañarnos Que gracias a Colonia Express Nos vamos la semana que viene a Uruguay Radio Carve nos está esperando allá Y hay unos eventos Que nos están esperando también Y donde nos vamos a hospedar En Tío Tom Arenas Gracias a Roberto Planas Director de Tío Tom Arenas Y a Laura Policastro Gerente comercial Por la invitación Y por estar ahí en Tío Tom Uno de los complejos Más grosos Mejor dicho el único All inclusive Donde vas a poder disfrutar Hasta Semana Santa De todo lo que te ofrece Bueno después seguimos Pero gracias a Colonia Express Nos vamos al corte No te vas ¿No? ¿Te quedás? No, no Me quedo Me quedo Nos vemos en un rato Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tembera En Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo búngalos Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa Descansa escuchando el canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera De las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba Ecomedios 1220 En OMINT Cumplimos 55 años En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios Porque para cuidar tu salud No podemos quedarnos en el tiempo OMINT Experiencia para lo que sigue Superintendencia de Servicios de Salud Órganos de Control de las Empresas de Medicina Prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-2272583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga Número 1336 Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar de más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Descubrí la cuanta Red one Red one A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? Arranca, arranca, arranca el segundo tiempo de puro branding, ¿eh? ¿Qué hora es? 19.34, ya está anocheciendo, sí, anochece temprano, pero el clima, creo que el clima que estamos viviendo acá es una mentira, ¿eh? Porque afuera debe ser un horno, lo veía Marcelo cuando llegó, la verdad que estaba transpiradísimo, ¿eh? Pero bueno, gracias a todos por estar, gracias por estar presente, gracias a Unión Ganadera por formar parte de puro branding, ¿eh? La verdad que un lujo que se sumen y el 31 de marzo se viene la degustación de Unión Ganadera Todavía me siguen preguntando, Cris, ¿cómo vas a hacer una degustación de Unión Ganadera? Lo que va a hacer el estudio, humo, parrilla, ¿no? Unión Ganadera viene con planchetas, bien preparado Acá en este estudio, como lo estás viendo, o imagínatelo si lo estás escuchando 10 empresas disfrutando de hamburguesas y salchichas de Unión Ganadera Estás invitada, si tenés ganas, estás invitada para venir el viernes 31 Y en abril ya tenemos la primera degustación de vinos en Brindarte Sí, gracias a Brindarte vamos a estar haciendo una degustación de vinos Y uno de ellos va a ser el vegano, justamente, que hablamos de veganismo y demás Ahí tenés el vino, te invito a que lo agarres si querés Es el vino vegano, que no se llama vegano porque sí, sino que también es apto para veganos Y es justamente, los creadores fueron Christian Kailitz y Gabriel Lowe Que son los socios fundadores de Brindarte Una minoteca que se encuentra en Pringles 432, ahí en Cava ¿Qué tiene de bueno? Tiene más de 800 etiquetas ¿Pero en qué se caracteriza? Se caracteriza en que venden etiquetas que difícilmente vienes en supermercados En publicidades y demás, etiquetas boutique Y aparte dijeron, nosotros queremos producir nuestro propio vino Y fue que entre tantas etiquetas lanzaron vegano ahí Un vinazo que va a estar bueno Ojo que Christian me dijo, es un vino suave, riquísimo, pero tramposo Cuando te querés dar cuenta, terminaste la botella Y está mejor que estés en tu casa, dice Ahora no sé si habló vino o habló más de su vino Pero entendimos lo que quiso decir Así que, arroba brindarte vino si te querés meter en Instagram, por supuesto Igual ahora lo vamos a subir a Instagram también Y si no, 11 28 94 84 94 Te metés ahí y vas a poder disfrutar y elegir lo que quieras Y como te dije, gracias Unión Ganadera también Que te va a estar enviando algunas hamburguesas y salchichas Para que puedas disfrutar en tu casa Así que lo vas a tener para vos Y acá también tengo el masito de carta de Unión Ganadera Para que puedas jugar acá Un lujo Un maso, así que también para que lo puedas tener ahí Unión Ganadera, gracias por formar parte de este programa Que la verdad que un lujo Unión Ganadera fue el primer programa de esta temporada Ah, mira La verdad que fue el primer programa Y macanudísimos mal Que se sumaron, se coparon con la propuesta Y ahora vamos a hacer degustaciones La verdad que es un lindo show Así que, lo que te recomiendo Unión Ganadera Es que si vas a buscar a tus pibes a la escuela Preparale lo que más les gusta para almorzar Salchichas alemanas, Unión Ganadera con puré Sos tan fan como nosotros de este clásico Para chicos y grandes Y yo soy fanático de las salchichas En cuanto puedo, me como alguna Mi hija también Así que, creo que las salchichas, las hamburguesas Si, si, son clásicos de la Argentina Y cuantas veces, tal vez a vos también te ha pasado en su momento Te salvaron del apuro Ah, si, si Te salvaron del apuro Te salvaron del apuro La verdad que si Así que, bueno, gracias Otra cosa Matías Ugarte es el gerente de marketing de Telepian Spirits Y te va a estar regalando ese licor de dulce leche premium Que se llama Tambo Con una botella tan paqueta, como ves ahí Es dulce leche 100% Argento Ah, mira De San Luis En la fábrica, en la planta de Telepian Bueno, ahí vas a tener ese tambo Y la botella es traída directamente desde Europa Así que, con el color Si, si, porque no vi botellas así, eh El color de los famosos tambos de antes, te acordás Sí Del campo de antes Color cobre Y bueno, así que, lo tomás solo, bien frío Lo tomás con algún trago Que te podés meter en telepianispirit.com.ar Y ahí lo ves O bien, en algún postre ¿Sos de los postres? ¿Te gusta? ¿Sos de cocinar? Soy de cocinar Pero, sí, sí Me gusta más la pastelería ¿La pastelería? Sí, sí Ah, bueno Pero cocino, en casa hay que cocinar No sé qué Bueno Me encanta Me río porque me hace acordar a mi mujer Mi mujer a veces llego y me dice Le digo, uff, me cansé, che Me cansé Ah, qué bien Me dice, bueno, está bien Me entiende, ¿no? Claro Imaginate yo cómo estoy Estuve, las nenas no fueron a la escuela Todo el día con las nenas ¿Sabés qué? Imaginate cómo estoy yo, me dice Claro Y es verdad Se valora mucho Porque ustedes son profesionales Sí, sí, sí Pero también siguen trabajando en casa Porque quieras o no Están con la comida Están con la escuela La verdad que es admirable La verdad que es admirable Y me saco el sombrero Quiero agradecer a Budweiser Gracias Budweiser por las cervezas que me enviaron Son la cerveza oficial de Lollapalooza ¿Cómo está Budweiser, che? Porque fueron sponsor de la Copa del Mundo Son sponsor de Leo Messi Y ahora se metieron en el mundo de Lollapalooza Que vienen con esta edición especial de formato parlante Lo habrán visto en todas las redes sociales ¿No? Pero Budweiser Bueno, se metió de lleno en el Lollapalooza Y te dice que regresa Lollapalooza en el 2023 Con su tradicional vuelta al mundo Con 20 metros de alto y capacidad para 64 personas Para que miles de personas puedan disfrutar De la vista panorámica del festival ¿Qué significa esto? Que si vas al hipódromo de San Isidro Mañana o pasado Mientras esperás o ves un show Vas a poder andar por la famosa vuelta al mundo Así que también estás invitado al Beer Garden Y disfrutar de la lata que tengo yo en este Que vendieron más de 57 Que disfrutaron más de 57.000 fanáticos Bueno, gracias a Budweiser por las cervezas Y ya hablamos para que te manden ahí un sick pack Para que tengas ¿Sos del alcohol? No ¿No? No, pero en casa sí En casa sí, ¿no? Sí, obvio Un toquecito Así que, bueno, gracias a Budweiser Bueno, a ver Sigamos Tengo 20.000 preguntas No sé por dónde arrancaron ¿Qué tenés pensado para los próximos meses? Porque si tenés tantos productos Tanto trabajo 24-7 ¿Qué piensas a cabeza para los próximos meses? ¿Nuevo producto? ¿Fortalecer la comunicación de algún producto especial? Sí, obviamente Fortalecer la parte comercial Eso sin duda, eso está siempre Pero, bueno, hay un departamento de desarrollo Que son colegas profesionales Que yo tengo en carpeta Se programa todos los años Cuatro o cinco desarrollos Sí Ah, mirá que bueno Entonces se empieza a buscar la fórmula Las hierbas Analizarlas Y bueno Lo que estamos queriendo hacer ahora Es ampliar la línea De formas farmacéuticas Distintas En cuanto a la farmacología O sea, por ejemplo Antes se usaba Hay gente que a veces le cuesta tragar Entonces se hacen esferas De activos Para que la gente Bueno Lo pueda disolver en la boca Sin necesidad de tragar Pero estamos haciendo Desarrollos para las distintas patologías Por ejemplo No sé En el caso capilar No solamente la loción Que Sino también Estimular el cuero cabelludo Para que riga mejor Sacando la La loción Hardrop O sea, otra Otra línea Otra línea Tal vez más farmacológica Y a su vez Desarrollos Incorporar más plantas Con distintas formas La industria agroquímica Es una industria En crecimiento Y bueno Y uno tiene que adaptarse Al cambio climático Porque parece que no Pero el cambio climático Se siente A ver Porque Todos lo pensamos Pero este calor Este calor inmenso ¿Está relacionado directamente Con el cambio climático? ¿O es algo que Es un suceso que ocurre Cada tantos años? Cada 100 años No, yo creo que está relacionado Con el cambio climático La capa de ozono Cada vez es más Está más lastimada O sea, los rayos del sol Cada vez Son más fuertes O sea, dentro del espectro Radiaciones Las radiaciones Antes eran las UV Pero Estás dentro de un rango De longitud de onda Las radiaciones UV Pero creo que Con el cambio Con la rotura Del ozono Las radiaciones Van aumentando Por eso A veces uno Cuando sale de la calle Y apenas camina Me quemó El sol El sol me quemó Y solo crucé la calle Que antes No pasaba Entonces creo que El cambio climático Hace que uno Tenga que Pensar En nuevos desarrollos Por ejemplo Cosas O sea, nosotros En nuestro caso Protección para la piel Ahí está ¿No? O sea Justamente No broncearte Sino No broncear Sino proteger Incluso Bueno Ahora hemos desarrollado Sun Life Es un protector Es un bronceador Que no te lastima la piel Te la protege Te da muy poco color Pero a su vez Te saca todo el arrebato Que vos podés llegar a tener En la piel Que el sol te lo da No sé Cuando te pones a charlar En la esquina 15 minutos No sé 10 de la mañana Cuando venís Tenés la cara Hiper arrebatada Pero creo que es por el cambio Por los cambios Climáticos Vos sabés que Hablaba con mi familia ¿No? Con mi mujer En las vacaciones Y contentos De que por primera vez En la vida Habíamos tenido 100% De días de calor De playa Pero también nos poníamos A pensar Che no es bueno esto Que haga tanto Porque fueron 3 meses De mucho calor Más ahora Y la sequía Que genera Todo lo que genera El calor Uno quiere unas vacaciones Con sol Pero también La lluvia Es bienvenida ¿No? Y más para Nosotros estamos de vacaciones Pero los residentes En este caso Estábamos en Piriápolis Y decían Ustedes están contentos Pero nosotros Hace dos meses y medio Que no queda una gota Y sabes cómo estamos cuidando Los incendios Aquí y demás Claro Pero el hecho De estar bajo el sol Permanentemente Ya quema el sol No solamente En la exposición Sino cuando Haces tareas Cuando andás por la calle Claro Entonces Nosotros estamos sacando Productos para proteger Esa piel La piel se broncea Viste que tenés Una seula O sea El bronceado de la piel En realidad El cambio de color Es porque las células O sea La epidermis Lo que hace es Literalmente En el microscopio Se ve como Pequeños sombreritos Que hace como Que se protege De los rayos del sol Por eso el cambio De color de piel Mirá Vos cuando te pones marrón Es justamente Las células Cuando Hacen como Un pequeño sombrerito Que se protege De esos rayos Entonces Eso es El bronceado Pero en realidad Es la protección Que tiene La célula Por eso Estudiamos mucho Eso Y creo que Hoy por hoy Hay que estudiarlo Porque es uno de los Yo creo que Con este cambio Climático Una de las lesiones Más grandes Van a ser las pieles ¿Seguís estudiando? Sí Sí Seguimos estudiando Constantemente Sí Seguimos estudiando Sí Igual que la pediatra De mujer Le hice esa pregunta Me dice Yo soy pediatra Y yo tengo que estudiar Toda la vida Porque toda la vida Hay avances Todos los días Hay esto Pero claro Avances desde la farmacología O sea Desde fármacos Claro Nosotros que hacemos fármacos Nosotros estudiamos El cuerpo sano Claro Y el cuerpo enfermo Para hacer los medicamentos O formulaciones Mejor dicho De vegetales Guau Qué bárbaro Y la verdad que lo digo Por segunda vez Y paro por las dudas Porque tal vez me manden Las regalías de verdad No, no Por favor Bueno, pero ya aprendieron hoy No, la verdad También por qué se broncea la piel Te digo la verdad Me encantaría Te juro Me encantaría Que podamos dejar Algunos tips Algunos consejos Porque la verdad Que me encanta Me encanta Bueno, muchas gracias Y ahora entiendo Porque te la pasan charlando horas Con Marcela Ah, sí, sí Nos pasan charlando horas Es verdad Ahora entiendo Sí, sí, sí Ahora entiendo ¿Qué producto faltaría crear Y todavía no se creó? Mirá qué pregunta, eh Qué pregunta Pero sé que ella puede responder algo ¿Qué faltaría en el mercado? Faltaría en el mercado Productos para páncreas ¿Tiene una respuesta? Productos para páncreas Hoy Una de las Vos escuchás Y Una de las enfermedades Que hay mucho Es pancreatitis O carcinoma de páncreas Para eso Aún estando En el siglo XXI No hay nada Es un desafío Poder llegar a ser Un producto Para páncreas Wow O sea, sea Pancreatitis Que la Pancreatitis Es la inflamación Del páncreas O sea Sí, sí No es el páncreas Es una inflamación Del páncreas Y carcinomas Del páncreas Ese producto Es el que Se debería Por ejemplo Investigar Wow ¿Cuántos años De estudio Tenés? ¿Cuántos años? Y como 35 Pero seguimos estudiando O sea, 35 Me recibí Hace 35 37 años Me recibí Y bueno Y seguimos estudiando Digo estudiando Porque cariña también En vegetales O sea Hacemos realmente Fitoterapia O sea La cura Desde las plantas De hecho Hay muchos Antineoplásicos Hoy de síntesis química Que por lo general Todos los medicamentos Salen de las plantas Todos los medicamentos Todos de ahí El 99% Qué bárbaro Sí, sí, sí Todo esto vamos a hacer recortes Hoy creo que la semana que viene Vamos a invadir las redes sociales De recortes de este programa Porque la verdad que está muy bueno Después ¿Vos tenés Instagram? No No LinkedIn Bueno LinkedIn Lo vamos a subir a LinkedIn también Y lo vamos a estar ahí Porque la verdad que me encanta Me encanta Ah bueno Muchas gracias Me siento la verdad muy cómoda No, pero la verdad que sí A ver Recién dijiste si Te pregunté si eras amante de las De la cocina Eras más de los postres De la pastelería Sí, sí Igual hago O sea Las pastas te recomiendo No, hago, hago Comidas hago ¿Te toca cocinar esta noche? Sí, me toca cocinar Bueno, mirá Llegar a la casa y cocinar Parte de la solución Paesi de Isaporis Ahí ya Uno de los paquetitos Rinde como para 10 personas Para que te des una idea Son 4 Son 3 Claro Tenés para un mes de comida ahí Ah, está muy bien Exageré, ¿no? Exageré Pero bueno Víctor Sardela Sí Era gerente general Mirá, Gerardo me mira Como diciendo Hace 3 años Escuchando las mismas historias Pero ella es la primera vez que viene Y los oyentes se renuevan Esmerito, claro A los 60 años Era gerente general de Repsol y PF A los 60 años Tenía la posibilidad de jubilarse Después de tantos años de carrera Y él dijo No, ¿Sabés que no? Voy a hacer realidad mi sueño De fabricar las pastas italianas Que comía cuando era pequeño Acá en Argentina Alquiló un galpón Se empezó a preparar Compró las máquinas desde Italia Y hoy tiene más de 30 variedades de pastas Ah, mira que bien La verdad que un verdadero ejemplo De que a la hora de emprender No hay edad que te detenga Entonces ahí te está obsequiando algunas pastas Para que puedas ahí disfrutar Y los encontrás en todos los jumbo Disco, todo lo que corresponde a Cinco Sud En la Parolaquia Y en los mejores restaurantes En Córdoba Ya se han ido por todo el país Así que Creo que tenés el vino Tenés las pastas Tenés el postre Faltaría ¿Cuántos años tiene tu hijo? 19 19 Sí, mi hijo Estefano Bueno, mirá Tenés acá esto No, pero tiene los Ah, tiene las Me parece que va a quedar chiquito Pero después pedimos para los cambios Gente Son chicos emprendedores Que también que dijeron Habilidosos en el fútbol Y dijeron La verdad que yo me cubro los tobillos Pero sabés que Como llego con los gemelos de inflamados Claro Entonces Gemeleras Para que puedan proteger los gemelos Tanto el que juega al fútbol Al hockey Así que Sí, muchas gracias Vas a tener para esto Y bueno Tu hijo Capaz para un sobrino Para alguien Rasti No, no Mi hijo Arna Bueno, en este caso es un Rasti sorpresa Como nosotros debemos conocer ¿Te acordás del topolino? De antes Sí, sí, sí Bueno, este es un Rasti sorpresa Que tiene una historia muy particular Porque fue co-creado con el área de diseño Y desarrollo de Rasti y Gota Gota es un estudio formado por diseñadores Publicitarios Y un equipo de creativos con discapacidad intelectual Lo bueno que tiene esto Es que se lo das a un chico Y el chico Como todo chico Lo va a querer abrir y no va a poder La idea es que justamente el adulto lo abra Y pueda compartir esos 5 minutos con el chico Que es lo que tarda en armar este Rasti sorpresa Bueno, muchas gracias Acá tenemos ahí el Rasti sorpresa Para que lo puedas compartir con la familia Y antes que termine el programa Lo voy a hacer aunque no le guste a mi operador estrella acá Gerardo y Javier Los dos son los operadores Porque capaz se me ponen celosos Vamos a sacar el regalito de Víctor García Rojas CEO de Fujifilm y Sebastián Imperiale También de Fujifilm Gerente de marketing ¿Hace cuánto que no imprimís una foto? Ah, hace un montón No sé, años Años Bueno Sí, no, años Aparte no soy de sacar fotos Bueno Como sabíamos esa respuesta Víctor te va a estar regalando ahí unas impresiones Para que saques de tu celular, de tu compu Elegís 15 fotos Sí Se las mandás ahí por mail Que te vamos a estar mandando Y te van a estar imprimiendo las fotos Te las van a mandar a tu domicilio Ah, bueno Bien Está bien, muchas gracias Imprimiendo las fotos Y yo te voy a sacar una foto ahora Para que inmortalicemos este momento Y quede de recuerdo Lo bueno de esta cámara Es que no queda en la memoria Ah, bueno Qué suerte Así que Esta foto va a ser solo para vos Me voy a tomar el tiempito Perdón ahí a todos La prendemos Primero Esto es para Instagram Porque primero la desinfectamos Con el producto nuevo que me dio Víctor Cristian Soria Cuando lo subamos en Instagram Lo vas a ver Vas a escuchar el pitín acá Cuando esté Desinfectante Ah, mirá Ahí está Está desinfectado Lo apagamos Esto es el video en directo Esto Yo tendría que tener un programa de tele No de radio Así que vamos a negociar Con un canal Nos vamos a ir a la televisión Vamos ahí Escuchá Escuchá Rubito Escuchá Rubito Qué lindo que está Sale la cama Sale la foto Sale la foto Y ahora se va a revelar Hace mil años Como en la vieja época ¿Te acordás? Bueno, te acordás Que mi viejo me decía El rollo trae 24 fotos Por favor sacá cuerpo completo Y que perdemos la foto Si no me decías Exacto Ahora sacá Te metés en el celular Tenés 50 fotos de la misma Exacto Exactamente Así que ahora cuando se revele Te la vamos a estar dando Y Omín Como lo dije reciente Te va a estar regalando esta esterilla Ah, mirá Qué lindo Muchos me dicen Cris, ya pasó el verano No, el verano sigue Hay calor todavía Hay calor todavía Pero este es ideal Para cuando vas a la plaza Vas a la plaza Vas a algún lado Te regalo una esterilla Y Omín Y te vamos a cruzar Con los chicos de Omín Para que estés en línea A ver, ¿qué prepaga tienen ustedes? ¿O qué obra social? Hospital Italiano Hospital Italiano Bueno Acá Omín Te vamos a cruzar con ellos Para que estés en línea Y demás Así que gracias Ah, sí, está muy bien Me parece que está Muy, pero muy bueno A ver Tengo más sorpresas Pero antes ¿Qué faltó decir Y no te pregunté? ¿Qué te faltó decirme? Un montón de cosas Sí, lo sé Lo sé que tenemos Para hablar Tres horas de programa Pero algo importante O algo Un dato que esté bueno Que conozcamos Y no te pregunté Que Si Si la gente En el laboratorio Se siente cómoda Trabajando con nosotros Y si pueden Superarse Intelectualmente Y creo que sí Que eso Pasa ¿Cuántos son ahí Trabajando? En el área de investigación Somos cinco personas Cinco personas En investigación Sí, después Bueno En áreas de producción Son muchos más Pero Bueno Es un Ambiente Muy ameno Y A la hora de Ver un desarrollo O de Ver rutas Químicas Donde uno dice una cosa El otro piensa otra Es Bastante enriquecedor Y lo bueno Es que no hay Una competencia intelectual Que eso es importantísimo Y a veces eso pasa Pero en nuestro caso Siendo El área de investigación Y de fórmulas Llevadas Concretamente En el producto No es que quedan En una En una Carpeta No hay No hay egos Entonces eso es importante Porque uno crece Mirá vos Bueno ¿Qué te pareció el programa De hoy? Seguramente te gustó ¿No? Y vamos a meter Te digo de verdad Lo vamos a postear mucho En redes sociales La verdad que está bueno Muchas gracias Y no Me sentí muy cómoda Me parece que Sos Muy buen interlocutor Gracias Así que bueno Me parece que está Muy bien el programa Bueno Mil gracias Mirá Y se merece un mimo Porque me mimo Mirá todos vienen Muy buenos el programa De ahí me mimó a mí Así que me quedo Contenta Esperá Antes Quiero decir ¿Qué esperás para probar La nueva Mega Divo Smokey BBQ? Mirá mi inglés Como está mejorando Últimamente Bueno Mostaza te invita Que vayas Pases por alguno De sus tantas sucursales Y disfrutes De la nueva Mega Divo Que es una bomba Gracias a Mostaza Por acompañarnos Como siempre Y Mostaza Te dice la pregunta La pregunta Del final La pregunta La hace Mostaza A ver La hamburguesa ¿Cómo comes la hamburguesa? Ah Yo soy muy aburrida Para comer la hamburguesa Solo pan y carne Pan y carne Ni siquiera el cheddar No Ni siquiera el cheddar Como Mostaza tiene eso Te vamos a estar mandando Por Whatsapp Ahora cuando termine el programa Yo soy muy aburrida Un par de vouchers Para que Bueno Tu hijo no debe ser aburrido De la Mostaza Así que Tu padre también Tu padre Perdón Tu marido también Así que Las papas fritas ¿Sí acompañás? ¿Con gaseosa o agua? No Gaseosa Pero agua Tomo en casa todo el tiempo Bueno Así que Vamos ahí Así que Mil gracias Por acompañarnos Y nada Gracias A Meriano Teles Por acompañarnos Gracias 30 años de Merian La primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 hoteles Tienen todo el país Destino a Merian Desde Argentina Y Cono Sur Están festejando los 30 años Y bueno ¿Sabés qué? Te cuento una Este año Este año vamos a hacer Tres programas En alguna de las provincias De Argentina Ya está Córdoba Nos vemos Nos vemos porque es radio Ahora sí Ahora nos vemos Gracias a todos Y nos encontramos En 7 días Que tengan muy Pero muy buena semana La semana que viene Entrevista Con Tío Tom Arenas Desde allá Desde Uruguay Voy a estar yo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!